¡Suscríbete! ¿Sabes dónde viajamos? ¿A dónde? Hacia Venezuela, lo tenemos a Nicolás Maduro ahí de fondo, porque hoy frenó un alzamiento por parte de militares rebeldes. Una situación muy complicada la que se está dando en Venezuela, que el último 10 de enero asume el segundo mandato Nicolás Maduro, pero no es reconocido por buena parte del mundo, ¿no? Los Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, el Grupo de Lima, al que pertenece la Argentina, acá el presidente Macri fue muy claro, y se empiezan a dar estas situaciones como que algunos militares no le reconozcan el mando a Nicolás Maduro, que en los últimos días también se dio una situación muy rara en Caracas cuando fue detenido Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional. Y no hay Guaidó sin tres, hay que decir. Apláudame, bueno. Te aplaudo, está maravillosa. Gracias, gracias. Menos mal que vino Bella, la única. Bueno, una situación, ¿cómo querés chocar la Ferrari? Bueno, una situación muy complicada en donde, en términos económicos, se habla de que tiene un millón por ciento de inflación en este momento, Venezuela, que está en una encerrona. Bueno, se ha formado un alzamiento militar, se cree que hay 27 personas detenidas, los datos no son oficiales, pero bueno, se teme que esto se vaya repitiendo en las próximas jornadas. Rapito lo doy, rapito lo doy. Viajamos directamente a Alemania. Alemania. Conoce Alemania, ¿no? Conozco alguna cosita ahí. Qué viajado que es usted, ¿eh? Bueno, vamos a la ciudad de Leipzig, en el noroeste, tan conocida por la batalla de las naciones, que pierde la primera derrota que tuvo Napoleón en 1813. Bueno, una iglesia, un párroco que es muy creativo, muy creativo. Hay mucho párroco creativo. Para traer seguidores, utiliza bebidas. ¿Cómo? La bebida, porque dice, todos los recursos son válidos si la meta es llegar al señor. Mirá que... Entonces les va a ser como... Con el whisky llego mejor a los hombres, dice. Entonces, se produce como un acercamiento. Me da un toque de miedo igual. ¿Qué pasa? ¿Cómo usted ya se lo siente? Sí, sí, lo sentí. Me acerco mejor. Whisky, no sé qué. Párroco. A mí me convenció. ¿A usted le gustó? ¿Cuál? ¿Y? Era un enorme esfuerzo. Una producción que no para. Lo trajo. Usted se fue a Bacasset, pero la producción no. No para. ¿El Papa Francisco está al tanto de todo esto? El Papa también se capetea. Tenemos al párraco alemán. Adelante, parroquín. Whisky sin... ¡Tactu! Bienvenido. Bienvenido. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Soy muy feliz de que hacer y traigo esa bebida porque es... A nombre de rey, ¿eh? Usted no conoce, usted siempre hace estas cosas. Cálmese con los invitados. Sí. Yo estoy a favor del hombre hablando con Dios con una buena medida encima, servida o peinada. Qué baranda tiene. Sí, está bravísimo. Está como... Pero es un buen método. Si uno hoy día va a hablar con un hombre y le quiere hablar de Dios, el hombre no va a responder. No se ríe a... Pero es que el Salvador de Bahía son maestros. Lo caipirinia, digamos, lo toca un poco y tiene como... Pero si yo le propongo tomar un trago, entonces si el hombre va a hablar conmigo. Muy bien. De Dios. Yo no sé si habla alemán o tiene una cd. Viste que habla medio raro. Mirá que está hermoso. Hay un productor general que sabe alemán. No lo hemos explotado. Es una cosa... ¡Aktum! 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 Salud. Esa tensión. Ah, perdón. Usted es muy chistoso y erra por ser tan chistoso. Pare la mano. Porque soy una entidad de Dios. Perdón. Bueno, y... ¿Vas a algún lado? Usted, parlante, calle. ¿A dónde va esto, señor? A ningún lado. No, pero el primer día no vamos a ningún lado. El primer día no vamos a ningún lado. Pero que si no te importa es el camino, no el punto de destino. El padre es hablador. Mira que lo que le trabajaron para... Sí, hermoso. Bueno, estoy organizando un gran retiro espiritual. Ah, bueno. Me imagino que será. Aquí en Argentina, que es un país muy abierto de mente. Ustedes sabrán que mi último retiro espiritual lo hemos organizado con bebidas espirituosas como whisky con blend. Que todo hombre que quiera hablar de Dios puede beber. Pruebe. Pruebe. No haga cara. Pruebe. Atentro. El próximo retiro espiritual que voy a organizar vamos a incluir... Se me ofrecó una corona, ¿no? Siga, por favor. Es que viene al remate. No me pise. El próximo retiro espiritual es con ácidos y hierbas. Y ese sí va a ser el gran encuentro con Dios. Porque es encontrarse de corazón como la molécula de DMT que está presente en tantos animales y nosotros mismos. Así que los invito a todos el próximo 17 de marzo en Agronomía, Campo Libre, Entrada Libre. ¿Metió chivo? Señores. Es mi, sí. Esto ha sido Mundo Bizarre News. Por lo menos al mundo. Estás contento, padre, ¿no? Estás bonito, niño. Uy, esto termina. ¡Gracias!